Oh, no, no, no Que tú sabes quién yo soy, baby Asaf, asaf Diablo, qué problema Envía fotos pa' mi mente joder Nieta, qué dilema Cuando el deseo me vas a conceder Cuando la vi precisa Si tú quieres hasta le llego sin camisa Te sentí medio indecisa Pa' que no se enteren, vámonos pa' Suiza Siempre pa' la fecha está indecisa Tamo ajorao' tamo' con prisa Una jodienda para vernos No eres al alma, pero avisa Siempre pa' la fecha está indecisa Tamo ajorao' tamo' con prisa Una jodienda para vernos No eres al alma, pero avisa De hecho, yo estoy loco por cogerte Eh, 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 eh Darte to' laito a romperte, oh Me tiene arrochao' en la historia yéndote Ya me imaginé en la mesa degustándote Pasa el tiempo y más dura sigue poniéndote Yo de bobo sigo sigo posponiéndote Poniéndote Escusas Tú me matas sin ser yacusa Te quiero en mi cuarto de reclusa Deje la puerta abierta, métete de intrusa Siempre pa' la fecha está indecisa Siempre pa' la fecha está indecisa Estamos ajorao' tamo' con prisa Una jodienda para vernos No eres al alma, pero avisa Siempre pa' la fecha está indecisa Siempre pa' la fecha está indecisa Estamos ajorao' tamo' con prisa Una jodienda para vernos No eres al alma, pero avisa Diablo, qué problema Envía fotos pa' mi mente joder Nieta, qué dilema Cuando el deseo me vas a conceder Cuando la ovi precisa Si tú quieres hasta le llego sin camisa Te sentí megui decisa Pa' que nos enteres, vámonos pa' Suiza Siempre pa' la fecha está indecisa Tamo' ajorao' tamo' con prisa Una jodienda para vernos No eres al alma, pero avisa Siempre pa' la fecha está indecisa Tamo' ajorao' tamo' con prisa Una jodienda para vernos No eres al alma, pero avisa Bueno, baby No coincidís Pero bueno, por qué la sé Ella, tú sabes que no soy, baby Asa, asa El milenio, the boy The A Team No, 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 no Me lo queríe Demasiado el paso